Pasión de hincha Un conocido nuestro, también con historia en palestino Roberto Ketrun José Haizan Karim Salman Mohammed Abadadán Mossad Babusalem Islam Batram Osama Shabban Hamel Hubertrat Shabban, nuestro querido club deportivo palestino Quienes son parte hoy del club palestino Darío Luis Marín Y nuestra nueva contratación Que literalmente tuvo que cruzar simplemente el cerco Saltar acá en el estadio municipal de la cisterna Existe en nuestro país una galería que se llama Daniel Morón Que también es un club palestino, dicho sea de paso Bueno, la galería Daniel Morón es un colectivo de arte Compuesto por Sebastián Salfate, Enrique Flores e Ignacio Wong Que busca relacionar las artes visuales con el fútbol y la vida cotidiana ¿Sabes? Hay un tema bien importante Nosotros nos hemos saludado al nuevo cuerpo técnico de palestino Claro que sí, pues efectivamente un gran abrazo La mejor de las suertes y todo nuestro apoyo Los que somos hinchas de palestino Para Nicolás Córdoba, Nelson Carrillo, Nicolás... Mira, se ve bonito en un jugador y también lo de Alahim El al-Franco, las este lenguaje del Fútbol Péble Kitabaga, el al-Franco, el al-Franco Mitra y el al-Franco La española, la española, la española, la española La española, las niñas que la española Gib a cualquier tipo de corazón La española, la española, la española La española, la española Hispana, la española, el ¡Gol! 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 ¡Del tiro vino palestino con bajo cañón! Apuntó la mira casi en el ángulo y aparece Bayron Saavedra, el hombre de 18 años que dijo esta es oportunidad, esta es mía y decreta el 1 a 0 favorable para palestino en este partido por La Paz cuando así como los árbitros llegan tarde, también llegó hasta nuestra casa. y... hubo la oportunidad, supuestamente, la ganadí para... ...el partido de Steven Kira, de esta... ...compo esta M definitive en la extracción en la chat. Cuando va a buscarme cuál es el maletino, va a meter la... cuanta mejor porque la carga... ...la va a decir, nosotras demandan la... ¡Gol! ¡Gol! Enso Gutiérrez, ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Enzo Gutiérrez 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 Se presiona en medio Abriendo para la derecha Con Felipe Campos Quiere hacer Felipe Campos Con Oron Maturana El centro De Campos Enzo Gutiérrez 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 Sí, terminó Este segundo tiempo Con un resultado Que es un 5-1 parcial Falta un tiempo todavía Me parece que ahí Se vio un poco más permeable La defensa del Alaliz Lo que estábamos diciendo Que se ve Se nota La falta de complicidad Entre la saga defensiva Y el portero A veces queda muy solo Aunque la cobertura De cara a lo que fue Estaba en un proyecto conjunto Entre el Banco de Palestina Con estas dos instituciones Que representan La identidad La historia La lucha diaria De un pueblo En este caso El querido pueblo palestino Y es por eso Que hoy no hemos tenido Ni ganadores Ni perdedores Dos equipos Que se han enfrentado Con honestidad Con cariño En el campo de juego Y vamos a proceder A que precisamente sea El representante Del Banco de Palestina Me refiero Estar con nosotros Si me permite un segundo Bueno El Banco de Palestina Va a ser entrega En este instante Buenas tardes Como tú bien dices Fue una ceremonia Súper bonita La verdad que El dar manifestación Hizo un gran trabajo Queremos agradecer A don Fernando Aguay A toda la diligencia Del Club Palestino Al Banco de Palestina El sponsor De ambas instituciones Que hicieron de verdad Un gran trabajo Y muchos esfuerzos Para que esto hoy se diera Y también Sobre todo Al público Y a los medios Que vinieron a acompañarnos Y a cubrir este evento Que de verdad salió Mejor de lo que esperábamos Y fue Para nosotros un privilegio Ser partícipe Por primera vez De un evento De género Roberto ¿Qué significa para usted Volver a Chile? Para ti lo personal Volver a Chile Pero para el Lala Clip Venir a Chile Estar con la colonia palestina Más grande del mundo Probablemente Para mí volver a Chile Siempre es gratificante Porque tengo todo mi amigo Y familiar acá Pero esta vez fue especial Porque pudimos venir Acompañados De una delegación De 25 palestinos A los cuales yo veo Todos los días allá Y sé lo difícil Que es la vida Y la situación En la que estamos Así que poder darles Por dos semanas Un poco una burbuja Para que puedan entrenar Y llegar mejor preparados Y más con este recibimiento Hoy Y la semana anterior De la Estadera Palestina De verdad Es un tremendo orgullo Totalmente Yo creo que el fútbol A nivel mundial Y acá en Chile Ha tenido una evolución O un cambio Notorio Desde hace 10 años Que he jugado acá Y Palestina Sobre todo En este último tiempo Con el profe Que tuvo Tuvo un fondo de juego Súper definido Y que le dio muy buenos resultados Y se ve que los jugadores Miren de muy buen nivel Y seguro ahora con Nicolás Van a seguir mejorando todavía Así que Nada Pues contento De darte la posibilidad De medirnos contra ellos Y de ser la mejor de la suerte Para el 2016 Y acá en Chile No hay ocupación Acá en Chile Tú puedes ir donde queráis Y de un lado a otro Y trasladarte Y no No toparte un ejército Extranjero Que te Que te pille papeles Que te bloqueo Que te impide De la vida cotidiana Y como el fútbol Es parte de la vida cotidiana Para nosotros Nos repercute directamente Porque muchas veces Los entrenamientos Los partidos Tienen que ser suspendidos Por problemas Que causan la ocupación Entonces Esa es la primera cosa Y no menor Y después ya están En el resto Son bastante parecidos La gente muy amigable Súper hospitalaria La comida es rica El paisaje es bastante verde Aunque ustedes no crean Y se piensen que sea lo desierto Está lleno de ruedonía Entonces de verdad Lamentamos mucho Que la situación política Te lleve a perder Buenas tardes Sí Bueno Todos son Todos son Todos bien Todos bien Hicimos todo el trabajo Que decía el profe Así que Contentos ¿Cómo ven? Sí, sí Felipo Gracias a Dios Señor Adónen Las salidas son De llevarlo a mal Y todo el mundo En el destino Y A celebrar Y a celebrar Y a celebrar Con mis compañeros Un montón ¿Qué importante salir? Sí, sí, sí Me gustaba En la celebración Quería salir Para Para tener una oportunidad De jugar Y gracias a Dios Tomé el triunclú Y qué más Que el cuerpo técnico Me ayudó Así que Ahora depende de mí Bien, bien Como te dije Hicimos todo lo que pidió el grupo De a poco Vamos trabajando Siempre una semana Otra semana Y en el grupo Y estoy hablando muy bien Con todo Así que Sí Como te dije Estamos esperando para eso Es un nuevo proceso Hicieron muy buena campaña En el campeonato pasado Y como te dije Vamos a ver por todo Y apelar todo Fue muy bien Y sí Fue un partido muy lindo Así que Feliz Como poder compartir conmigo ¿Sí? Eh No sabría decir Es que aparte yo Si estábamos Un planter Yo sabía decir Un entrenador Pero como te dije Estaba muy completo En toda la línea Estamos trabajando muy bien Y hay muy buenos jugadores Así que ahora depende de cada uno De este puesto Es un nuevo turnillo Una nueva etapa Como todo Hiciendo un nuevo año Así que Vengo con todo nomás Acá a jugarme Porque ahorita tengo Comparto de cuerpo técnico Hay gente Ahora depende de mi De mostrar por algo Me trajeron así que feliz por la llegada. ¿Cuál son tus metas para el campeón? Mi meta es como todo un plantel, lo que es, jugar normal, para ser campeón. ¿Cómo de a poco siente la mano de Nicolás Córdoba, que reemplazó Pablo? El entrenador ha entrenado muy bien, estamos muy bien con él, así que, como dije, estaba entrenando en la mejor forma, para llegar al partido de aula, que se le pone, así que solo darle todo lo que está haciendo con él. ¿Sabes? ¿Cuál es la idea? ¿Puede ser un augurio de lo que vengan? Sí, sí. Hay que empezar hasta pronto. Como dije, tres meses que no jugaba, estoy tranquilo, y el IFA, como dije, recéptimo. Compañeros, ahora depende de uno no va, jugarse el puerto sanamente. ¿Les molesta el exceso de calor para la programación de los partidos a ustedes, teniendo en cuenta que el campeonato pasado jugaron también a horas más o menos como esta? Sí, como dije, ya está listo, ya está todo, ahora depende de nosotros no va, y jugar no va, en verdad de todo, por algo que estamos aprendiendo, y llegar a la mejor forma. Rubén, ¿cómo ves la competencia en el puerto? Sabiendo que está también Barco Riquelme, Enzo Gutiérrez, se habla de Leandro Venegas, ¿cómo verías la competencia en el puerto, también, y las sociedades que puedes armar ahí arriba? Eh, sí, como dije, si no está uno, está el otro, y hay que jugar sanamente con los compañeros, que somos el completo, así que, feliz, probablemente que llegue, y que está, hay que jugar todo, y de repente, cada uno lo haga como antes, y jugar sanamente. ¿Tienes menta positiva, como para reiterar, como hiciste en un bien la calera, donde hiciste un buen juego, en un juego, en un juego, en un juego, que llegó a jugar con la vida? Eh, sí, sí, como dije, no, todo, para para, acá, feliz, feliz por ello, porque va acá, y ahora depende de mi, porque siempre depende de mi mamá, de, hacen las cosas bien, salimos. ¿No comencé a ir a alejarle al programa, a la banda del 10, y todo, la radio va a salir mucho? No, a decir, y, a decir, y, 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 muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Pasión de hincha.